Muy buenas tardes a todo el país y de ciruro queremos dar a conocer que en horas de la tarde se dio el último adiós a Orlando Gutiérrez Luna, el ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Mineros de Bolivia. Entre llantos y también gritos de justicia se dio el último adiós donde familiares, personas cercanas y amigos de trabajo, además ya aquellas personas que lo acompañaban en el ámbito de la política, lo acompañaron hasta su última morada, donde fue enterrado en el cementerio general de esta ciudad. Por supuesto, más detalles estaremos brindando en la próxima emisión de Noticieros al Día.